Ya, hemos gastado todo, intentado todo, dice la Biblia que hasta lo último, ella había intentado, y no le iba bien, le iba peor, dice, pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando por su ciudad este momento, Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti, su amor, su perdón, Él quiere levantarte, Él no te quiere ver derrotado, Él no te quiere ver abatido, solo extiende tu fe. Como aquella mujer lo hizo, Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar sus manos, Libre sería, yo sé, si tan solo, tocar el borde de su manto.